Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su tercera actividad de su semana 2, donde vamos a estar creando un arco iris colorido. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Los materiales que vas a ocupar para hacer esta manualidad son un plato desechable, pegamento, pintura amarilla, un pincel, papel de colores, unas tijeras y foamy naranja y rojo. Lo primero que vas a hacer va a ser agarrar tu plato y con tus tijeras cortarlo a la mitad. Ya que tengas tu mitad del plato cortada, vas a agarrar tu pintura, tu pincel y vas a pintar tu plato de color amarillo. Mientras se seca, toma tu foamy de color naranja y rojo y corta 9 triángulos del mismo tamaño para los dos colores. Ya que tengas tus triángulos cortados, los vas a estar pegando por la parte de atrás de tu plato con ayuda de tu resistol. Ya que todo se haya secado, ahora toca pintarle ojos y una sonrisa a tu arco iris. Esto lo puedes hacer con un marcador, una pluma o hasta pintura. Ahora vas a tomar tu papel de colores y con tus tijeras recorta varias tiras de diferentes colores. 1 5 6 7 8 8 8 9 10 tiras de colores por la parte de abajo de nuestro plato y listo ya acabaste tu manualidad ahora puedes jugar con tu arco iris